Hoy nos encontramos en este momento con un gran mago, él es... El mago Em... Em, Belém, 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 no es cierto, ¿verdad? Si nos puede hablar un poquito acerca de usted, ¿cómo es que le empezó a gustar la magia? Hacer todo eso, de aparecer, ¿ha aparecido un conejo verde? ¿Lo ha aparecido? No, nunca, un conejo verde no, conejo verde no, nunca. Es fácil, cuando lo saben que solo aprietele bien las orejas y va a ver cómo se pone verde. Ah, no. No es cierto, háblanos un poquito acerca de usted como mago, ¿cómo es que inicia en este mundo de la magia? Ok, bueno, pues mira, esto tiene más o menos aproximadamente unos 10, 12 años de lo que ya como mago profesional, ¿no? Pero lo que es la magia, o sea, desde que estoy muy pequeñito, que será 7 años, ahí es donde empezó ya el gusto por la magia, ¿no? Ahí en los super vendían unos yogurcitos donde vendían unos juegos de magia y pues desde ahí ya como que ese fue el plus, ¿no? Para que digas, ah, no sabes qué, pues este, soy mago y ya, y aparte que pues desaparecíamos el cambio de la mamá, ¿verdad? Pues sí, eso sí es cierto. A ver si eres mago, quítame unos 5 kilitos de encima. No, todavía no hago milagros, todavía no hago milagros. Ay, no, no es cierto. Escovín, ¿a algo que le quieres preguntar? Bueno, acabas de decir que tienes 12 años de trayectoria y cómo te sientes de ser mago y a pesar de que es Día del Payaso, también te consideramos mago porque los payasos hacemos magia igual. No, sí, mira, pues este, primero que nada me siento muy afortunado, ¿no? O sea, estar en este bonito arte, ¿no? De lo que es este, la magia. Muchos a lo mejor no, no, este, no conocen lo que es este, el mago, ¿no? El mago, este, aparte de ser magia, o sea, que es lo que me dedico al 100%, tengo un personaje de payaso que se llama Fideíto, pero es un payaso mago, es un payaso mago que en realidad, o sea, este, solamente para eventos muy especiales o cuando la gente nos piensa, ¿sabes qué quiero el payaso Fideíto? Pero es un payaso que hace pura magia, sí. Ah, órale, ¿quieres mandar algún saludo que nos están viendo ahí desde Mérida? Exactamente, a toda la gente de Mérida, de Campeche, bueno, a toda la gente que obviamente nos ve, este, pues un saludo muy fuerte, que se pasen muy bonito, este, feliz, este, feliz, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, es que de repente me bajan y me agarran así en corte y pues digo, ¿qué hacemos, qué hacemos, verdad? Ok, pues amigos, vamos a seguir disfrutando con el mago y todos los compañeros este día, del día del... ¡Payaso! ¡Ah, órale! El mago en... 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 El mago en...